Muchas gracias Carolina Cese, un gusto saludarles. Estamos ubicados desde el Fuerte Cabañas, acá en Tegucigalpa, porque en apenas 20 minutos dará inicio la audiencia inicial, valga la repetición de palabras contra el alcalde de Talanga, Rulbel, Eduardo Avilés López. Y de igual forma las demás personas que fueron detenidas el mismo día por el delito de lavado de activos según la dirección de lucha contra el narcotráfico. A partir de las 8 de la mañana da inicio esta audiencia en el Fuerte Cabañas y las novedades es la incorporación de dos informes financieros que está realizando el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico. Dos informes financieros y aparte del informe financiero están 12 pruebas más que serán contundentes según han dado a conocer los fiscales que serán utilizadas en esta audiencia inicial y se trata de las escrituras públicas o las escrituras que encontraron en los allanamientos el día de estas capturas y de igual forma los informes y declaraciones presentados ante el servicio de administración de rentas, el zar que no coinciden con la cantidad de dinero que posee el alcalde Rulbel, Eduardo Avilés. Y también su núcleo familiar según han dado a conocer en los informes preliminares por parte de las autoridades del Ministerio Público. También vienen a esta audiencia Bella Esperanza Ríos Úniga, Fade Avilés, César Vladimir Leiva quien es el cuñado. Las cuatro personas vienen a la audiencia inicial en los próximos minutos. El señor Rulbel, Eduardo Avilés López ha sido ingresado por la parte de atrás del primer batallón hacia el Fuerte Cabañas donde estamos ubicados. Se había programado por parte de pobladores de Talanga una protesta a partir de las siete de la mañana en este sector, pero a esta hora todavía no ha llegado ni un poblador ni a favor ni en contra del alcalde Rulbel Avilés. Usted pendiente del desarrollo de esta audiencia inicial donde el juez podría decretar un auto de formal procesamiento y lo que pide el Ministerio Público es prisión preventiva. Pendientes de las noticias en HCH. No nos cambie, ya volvemos.